SIGUE LA CUMBIA MESOS EN EL GALOR DE TU CUERPO MES HACEMALTA ERES TU TODO CON USEDES EN LA DESCARGAN DE LAS CUMBIA CON Z EN ESTE ESCENARIO LLEGA TODA LA ENERGIA DEL GRUPO... SIGMA MUSICAL ¡Sinva Musical! ¡Una noche fresca, una noche bonita! ¡A bailar! Cerrando a mía, ¿dónde estás? Cerrando a mía, mi amor Cerrando a mía, mi amor Cerrando a mía, mi amor Eres un amor, un amor Que me todo va a decirte Por lo mucho que te quiero Por lo mucho que te amo Sin mi corazón, sin tu beso, sin careces Yo sin ti, no me llego a parar Por lo mucho que te quiero Por lo mucho que te quiero Porque sé que tú lo logras Continuamos, caramba, los dos de encima A todas las tías de mi amor A todas las tías de mi amor ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡La Zeta! ¡Qué barba! ¡Fabrito y lléptico! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!